¿Cuáles son los avances vinculados al tema de recursos hídricos que están afectando la zona? Exacto, es una cosa que movió mucho a la población y entonces hay que ver en qué estado está nuestra ciudad en cuanto al tema de inundaciones, por eso vamos a tener una charla de la gente de CTM que nos va a estar explicando los últimos avances en todo el tema de la predicción de caudales y cómo lo están manejando. Y nosotros acá desde el departamento vamos a dar una charla sobre los arroyos urbanos y cómo afecta eso a los vecinos y los avances que hemos hecho al respecto, vamos a estar hablando del Ceibal y del Sausal y también sobre los cuerpos de agua que están fuertemente vinculados a la ciudad. La idea es transmitirle al vecino, a la gente de a pie, digamos, no es una cosa muy técnica sino que está bien orientado para que el que vaya se venga con muchas cosas y bueno, va a ser muy interesante. Además de lo que te mencionaba, también vamos a estar hablando del acuífero guaraní, cómo ha sido la evolución de las presiones de agua en todos estos años, donde cada vez hay más pozos y de qué manera está afectando eso el sistema. También vamos a tener gente de la OCE que nos va a estar contando, bueno, cómo ha avanzado el tema de la red de agua potable y de saneamiento acá en Salto con la inauguración de la nueva planta de tratamiento. Vamos a tener gente de la vecina orilla, va a estar de obras sanitarias, también de la gente de UTN. ¿Cuál es el itinerario para detallar un poco de la jornada? Bueno, la charla empieza a las 6 de la tarde, va a ser en el Palacio Beltrón, el Palacio del Correo y va a empezar a las 6 de la tarde, va a haber una introducción de parte de las autoridades de acá de la universidad y después van a ser todos charlas técnicas pero bien orientadas, digamos, charlas por técnicos pero bien orientadas hacia la gente de a pie, los vecinos. Y al final va a haber un espacio para charlas, para preguntas de la audiencia, así que invitamos a los vecinos, toda la gente que quiera aprender y que tenga dudas también, puede acercarse e interactuar con los técnicos.